Les doy la cálida bienvenida a esta presentación de Sigamos Abiertos. Que el propio supermercado autoservicio tenga su propia web, me parece una gran herramienta. Las compras hoy se hacen por el smartphone, tenemos un cliente móvil. Tenés que tener alta rotación para poder financiar y volver a recomponer el stock. Y si tenés excedente, comprate y estoqueate. Tener un surtido en relación a la demanda, hoy tenés que conocer cuál es tu demanda y cómo cambia estacionalmente. Ha sido un placer, espero que para vos también y para todos los que nos estuvieron escuchando, ojalá les haya resultado muy bien. Besos grandes, chau chau.